sobre protección del paraje natural de la playa de la Ita de los Alcáceres, que formulará el señor Luengo, del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida al alcalde del Ayuntamiento de los Alcáceres, Anastasio Bastida, y a los concejales que lo acompañan. También quiero agradecer la asistencia al concejal de Turismo y Playas de San Javier, que han tenido a bien asistir a esta sesión plenaria, donde vamos a hablar de uno de los parajes naturales más bellos del Mar Menor y también, por qué no decirlo, más necesitados de nuestra implicación para protegerlo de distintas agresiones delictivas que últimamente viene sufriendo. Es para este diputado un verdadero honor hacer evidente en este pleno el compromiso y la responsabilidad como mar menorense de la defensa de nuestros parajes naturales bañados por este mar único, que es el Mar Menor. Conozco bien este paraje, por él he paseado y siempre me encontré en una zona especial, donde sobrevive un tramo salvaje de costa con su humedad. Este paraje se encuentra al norte del término municipal de los Alcáceres, en la zona de los Narejos, lindando con el término municipal de San Javier. La ITA está catalogada como espacio natural de alto valor paisajístico y es utilizada en periodos largos del año por gran cantidad de aves migratorias que aprovechan el abundante carrizal para anidar. Se encuentra dentro del área clasificada por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor como zona de conservación prioritaria, por lo que requiere de un alto grado de protección por albergar importantes valores naturales, científicos, culturales y paisajísticos, a menudo excepcionales y de relevancia europea, así como por la singularidad de especies de la fauna y flora silvestre, comunidades y hábitats. Conceptualmente, las áreas de conservación prioritaria se definen como aquellas áreas en las que el uso prioritario, en cualquier caso, es la conservación del hábitat, de modo que éste recupere o mantenga, según el caso, un Estado favorable que permita su subsistencia a largo plazo. Son áreas que no poseen usos productivos de carácter intensivo y su vocación de uso es, además de la conservación, la investigación, educación e interpretación ambiental y contemplación de la naturaleza de forma estrictamente regulada. El paraje de la playa de la Ita está considerado como uno de los humedales perifélicos de la laguna del Mar Menor. Estos humedales responden a un modelo general de marinas costeras, destacando los cristo-humedales no asociados a sistemas de drenaje. La Ita se originó por el cerramiento de una bahía, por un cordón arenoso y está formada por un conjunto de pequeñas charcas y cristo-humedales adyacentes. Todos ellos se encuadran en el cuaternario antiguo. Tanto en la fisionomía de estas zonas como en su funcionamiento, son muy importantes los flujos hidrológicos e hidrogeológicos procedentes de las ramblas y acuíferos del campo de Cartagena. Albergan un gran número de especies animales y vegetales catalogadas y sirven de zona de cría, alimentación, dormidero y refugio para numerosas especies de aves. Por otro lado, los humedales del Mar Menor constituyen uno de los elementos paisajísticos singulares y son enclaves de excepcional interés para todos. El paseo sobre esta humedal, gracias a la construcción hace unos diez años aproximadamente de unas pasarelas de madera que discurren por todo el paraje y que, dicho sea de paso, se podrían importar a otros espacios naturales del entorno del Mar Menor, ya que se ha visto que en esta zona funcionan, pues seguramente que en otros sitios podrían funcionar también. Ha permitido que los vecinos de los Alcázares y de San Javier y otros tantos que nos visitan cada año pudiesen disfrutar de la naturaleza en su estado más auténtico. Allí podemos observar gran riqueza de flora y fauna, entre las que se encuentra el hinojo, la esparraguera, el carrizal, la lechuga de mar, albardín y el taray, entre otros tipos de vegetación de saladar. También tiene presencia de fauna destacando la cigüeñela común, el cholitejo patinegro, la garceta común, la cerceta padilla y el charrán común, entre otros. Ni siquiera, decir, tiene otro aspecto que hace esta zona única, que son sus vistas. Desde allí podemos divisar, rodeados de toda esta fauna y flora, las islas del Mar Menor, la perdiguera, la isla del Barón, además de la manga del Mar Menor y la isla grosa que se encuentra en el Mediterráneo. Todo este paraje idílico se ha convertido en estos últimos años en refugio de algunos depravados que ejercen prácticas incívicas y que asquean a quien quiere pasar un rato entre la naturaleza o en familia. Las denominadas prácticas de cruising en la zona y los vertidos incontrolados están haciendo que esta zona única en el Mar Menor se esté convirtiendo en un auténtico refugio para pervertidos, provocando, como decía antes, el espanto de los ciudadanos que desean asistir a este enclave natural único. Ni los ciudadanos de los Alcázares ni los de San Javier estamos dispuestos a entregar este magnífico espacio a los que practican acciones incívicas que provocan el rechazo y el abandono de esta zona al resto de la sociedad. El Grupo Parlamentario Popular considera adecuado por la importancia ambiental de la zona la elaboración de un plan de limpieza y recuperación del espacio natural, así como el estudio de las posibles limitaciones al tráfico de vehículos y de un plan de vigilancia contra la delincuencia en este paraje. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su debate y aprobación la siguiente moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Ministerio del Interior para aumentar la vigilancia contra la delincuencia, así como la limitación de acceso de vehículos en el paraje natural de la playa de La Ita. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a colaborar con el Ayuntamiento de San Javier y el de los Alcázares en la vigilancia, inspección y control de los vertidos de este espacio natural protegido de la playa de La Ita. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar un plan de limpieza y recuperación del paraje natural de La Ita. Les pido, señorías, que apoyen esta moción porque no es apoyar al Grupo Parlamentario Popular, es apoyar un espacio único que necesita de nuestro impulso para devolver el encanto y apartar las sombras a una bella zona del Mar Menor. Ustedes, que en la moción anterior hablaban de amor a esta región, seguro que entienden que esta no es una moción del Grupo Parlamentario, sino que es una moción de todos los murcianos. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Avellano. Muchas gracias, señor presidente. Y aprovecho esta segunda oportunidad para saludar lo que por omisión no hice en la primera intervención, tanto al alcalde de Los Alcázares como al resto de autoridades que le acompañan y de personas que le asisten. Bien, con las últimas palabras del diputado Luengo me venía a la mente una reflexión que no es muy profunda, es bastante superficial, pero al fin y al cabo una reflexión. Y es que la grandeza de las cosas y la grandeza del hombre no está en el hecho que desde la minoría se apoye a las propuestas de la mayoría. Es mucho más grande que la mayoría, que sabe perfectamente que no le hace falta nada, sea desprendida y, de vez en cuando, apoye alguna iniciativa de la minoría. Algo que se echa en falta. Eso se le llama generosidad, pero también se le llama bondad democrática, ¿eh? Esa bondad que todos decimos que tenemos para esta tierra. Dicho esto, con respecto a esta moción de nuevo y me toca a mí, que yo no sé si mis compañeros al final van a pensar… Bueno, quizás sí, porque como yo ya voy camino de otra cosa… Pero no por eso entiendan que me estoy cambiando de línea ni de vergelo. Yo estoy en el mismo huerto, con las mismas actividades y con la misma cabeza en su sitio y en su manera de pensar. Pero, dicho esto, esta moción, señor Luengo y señores del Partido Popular, también la vamos a apoyar. Y la vamos a apoyar fundamentalmente porque estamos hablando de una zona, pues, privilegiada. Yo creo que la región de Murcia disfruta contando las bondades de nuestro mar menor y de su entorno. Fundamentalmente, la playa de La Ita, ubicada en el municipio de San Javier, dentro de un paraje natural de 28 hectáreas, como es el mar menor, con saladares, playas, en fin, bondades por donde lo miremos. Pero, mire usted, la moción es interesante en lo que pide. Pide que nos dirijamos al Ministerio del Interior, que aumentemos la vigilancia contra la delincuencia, que limitemos el acceso de vehículos, que colaboremos con los ayuntamientos –perdón, el ministerio que colabore con los ayuntamientos San Javier y los Alcázares. Todo esto está muy bien. Pero yo me pregunto, el hecho de venir aquí a que la humilde oposición se pronuncie favorablemente, en fin, yo lamento que no le guste, pero hay otras diversiones fuera de aquí. Es decir, que no es ninguna obligación estar sentado aguantando Monsergas, pero es mi turno, señor diputado. Dicho esto, y sin irme del hilo, decía que el hecho de pedir ayuda a la oposición es o bien porque se ha fracasado en los intentos de gestión con la delegación de Gobierno, con el Gobierno regional, con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Ministerio del Interior, con quien sea, y hace falta un empujón. Por nuestra parte lo tiene. Si hace falta que nuestro apoyo sirva para convencer al delegado de Gobierno, al Gobierno de esta región y al ministerio que sea, de que eso es necesario, lo tiene. Pero al mismo tiempo le digo que en el viaje aprovechemos para recordar que está pendiente la Ley Integral del Mar Menor, una ley integral que contemple en su totalidad la problemática de esa zona. Porque el Mar Menor, como ecosistema, también tiene sus desequilibrios. Uno, colmatación de la laguna por pérdida de superficie y profundidad debido al arrastre de sedimentos procedentes de la actividad minera y por la deforestación a través de las ramblas que desembocan en el Mar Menor. Y leo de informes que están en la misma Consejería del Medio Ambiente. Por la contaminación producida por nutrientes, principalmente nitratos, procedentes de la expansión de la agricultura del regadío en el entorno de la laguna y arrastrado también por medio de ramblas, lo que provoca un aumento de la concentración de materia orgánica que acelera los procesos de eutrofización. Lo dice así. Veltidos de aguas residuales procedentes de municipios costeros y saturación urbanística de las costas y alteración de las condiciones naturales por construcción de caminos, etcétera, etcétera. Es decir, esta problemática también es importante, además de la que usted plantea. Necesitamos, por tanto, ese marco legal consensuado con ciudadanos, ecologistas, administraciones, para poner orden en una zona que necesita ese equilibrio futuro por el bien de todos. Por tanto, dicho esto, el apoyo le sirve, pero también el recordatorio de que hay mociones del Grupo Parlamentario Socialista pendientes, una de ellas que se debata en esta Asamblea, la ley integral del más menor. Como no creo que estemos sordos y todos los que tienen que oír lo que estoy diciendo estamos aquí, pues en la medida que se pueda se trae y se debate. Y si es la semana que viene, mejor no vaya a ser que llegue tarde. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Vella. Señor Pujante. Bien, ya hemos tenido en alguna ocasión debates de similar naturaleza, en el que, como consecuencia de la incompetencia del Gobierno de la región de Murcia en resolver los problemas de los espacios protegidos, utilizando para ello las herramientas legales de que dispone, pues viene con enmiendas ad hoc, mociones que suponen en definitiva una enmienda a las propias leyes que han sido aprobadas por la propia Asamblea Regional y que han sido asumidas por el propio Gobierno de la región de Murcia. Este paraje natural de la playa de Laíta tiene distintas figuras de protección, algunas de ellas internacionales. Tiene protección LIC, protección CEPA, CEPIN, como a la que se ha hecho referencia, CEC, es un medal que está adscrito al Convenio Ramsar, es un espacio que, además, es protegido por la Ley 4.92, es un área de fauna silvestre. Cuenta a través de esas herramientas jurídicas, de suficientes medios y procedimientos para poder resolver todos los problemas a los que aquí se hace referencia de manera singular. Y yo creo, sinceramente, que es en ese contexto y con esas herramientas jurídicas como se han de resolver los problemas a los que se hace referencia en el cuerpo de la moción y en la exposición que ha hecho el ponente. Es en ese contexto en el que, en consecuencia, en el primer punto, cuando se habla de dirigirse al Ministerio del Interior para aumentar la vigilancia contra la delincuencia, así como la limitación de acceso de vehículos en el paraje natural de la playa de la Ita, donde entendemos que ha de enmarcarse la resolución de dicho problema con dichas figuras. Sobre todo porque nos preocupa que la indefinición genérica de la solución concreta, de la solución concreta al problema, particularmente de la limitación de acceso de vehículos, nos lleve a una solución tan problemática como la que se ha planteado en Caldlanca. Y nosotros no estamos de acuerdo ni con la privatización de aparcamientos, no queremos que esa sea una solución adecuada. Y, como aquí no se establece concretamente la solución a ese problema, nosotros entendemos que el punto primero se debe resolver en el contexto de esas figuras de protección a las que he hecho referencia. Es decir, estamos de acuerdo con que, efectivamente, se resuelva el problema planteado y que haya una limitación de acceso de vehículos, pero que se haya de resolver en el contexto de las figuras de protección a las que he hecho referencia, sobre todo porque la concreción que aquí se plantea no nos parece la adecuada. Le pido al proponente que se pueda votar en consecuencia de manera separada, porque el primer punto en ese sentido no lo vemos, por lo menos la solución concreta al problema. Reconocemos el problema, creemos que se debe resolver, pero la forma en la que se plantea no estamos de acuerdo y, por tanto, pedimos votación separada. El punto segundo y el punto tercero lo vamos a apoyar, porque entendemos que esas propuestas concretas que vienen aquí sí que se encuentran subsumidas en las figuras de protección a las que he hecho referencia. Sí que vienen como herramientas de desarrollo, como herramientas de gestión, en definitiva, del paraje natural. No así, repito, la primera tal, por lo menos, y como se plantea en el punto primero. Votaríamos en consecuencia el punto número dos y el punto número tres, no así el primero, porque entendemos que no…, que es suficientemente ambiguo, demasiado ambiguo y no se plantea la solución concreta. Y creemos que este tipo de problemas y otros tipos de problemas se han de resolver aplicando ni más ni menos que las figuras de protección que hay. Es una herramienta que está ahí, está aprobada. Úsese, empléese, aplíquese, y no vengamos sin aplicar esas figuras de protección. No vengamos aquí a plantear, como consecuencia de la incapacidad del Gobierno o de su impotencia en desarrollar esas figuras de protección, a buscar soluciones parches para resolver puntualmente problemas. Porque los problemas que tienen las zonas, los parajes naturales protegidos son mucho más amplios y no tienen únicamente la solución que aquí se plantea. Por tanto, esa es la posición que nosotros vamos a tener. Gracias. SEÑOR PUJANTE. SEÑOR BUENGOSO. SEÑOR BUENGOSO. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que cuando escuchaba al señor Avellán, que hacía una introducción, haciendo una reflexión, que atendíamos con mucha atención. Pues yo pensaba que cuando hablaba de generosidad y que el grupo mayoritario aceptara alguna propuesta que pudiese hacer, yo me quedaba esperando la propuesta, de verdad, porque yo quería ser generoso no con usted, sino con su grupo también. Entonces, pues me he quedado a la espera de esa propuesta. Yo estaba hablando, yo estoy en una moción, la anterior pasó, se votó y ahora estamos en otras cosas. Yo me he quedado con las ganas de ser generoso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguro que habrá otra oportunidad. Y con respecto a lo que plantea el… Quiero agradecer también el tono, pero también me hubiese gustado ceñirnos a lo que estábamos hablando, que era la playa de Laíta, el paraje de Laíta. Hemos hablado de otra serie de cosas, pero seguramente yo creo que deberíamos centrar el tema en el paraje natural de Laíta y en la problemática que allí existe. Yo planteo tres puntos en la moción. Y con respecto a lo que dice el señor Puján, yo creo que… En fin, aquí no se plantea ninguna medida concreta, aquí no hay ninguna medida concreta. Yo creo que tendrán que ser los técnicos, tendrán que ser los técnicos competentes los que evalúen cuál es la problemática real y cómo se puede limitar y de qué manera. Yo creo que son ellos los que no va a venir este diputado a decirle si tienes que limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora, si pueden pasar un coche cada hora o dos. En fin, yo creo que eso es un trabajo que debe hacer la comunidad, el ministerio, la delegación del Gobierno, seguramente coordinados con los municipios que forman parte de ese paraje natural. Entonces, yo creo que esto, efectivamente, que es ambiguo, pero lo que sí estamos instando es a que se haga, que se tomen medidas y una de las posibilidades es que se limite el tráfico. ¿De qué manera? Pues tendrán que delimitarlo ellos y seguro que con el apoyo y con la coordinación con los ayuntamientos de San Javier y de los Alcázares. Por eso creo que se puede apoyar perfectamente la iniciativa, porque aquí precisamente no concreta nada. Aquí no se habla de aparcamientos ni nada, ni de alguna posibilidad como la que hay en Cal Blanque, ni nada de eso. Entonces, creo que se puede votar la moción conjunta. Insisto, no tengo ningún problema para que se votara cada uno de los puntos. Simplemente decir, para centrar otra vez el tema, que hoy estamos aquí debatiendo sobre este paraje, el paraje natural de la ITA, y lo que queremos es hacer precisamente ese compromiso del Parlamento regional y, como decía anteriormente, y así lo recogía también el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, potenciar ese impulso para recuperar una de las zonas más bellas del mar menor. Vamos a estar todos juntos en esto, porque lo podemos hacer y, además, debemos exigirlo y estamos aquí para ello. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Blanco. Pues, tal y como se ha solicitado y no habiendo ningún inconveniente reglamentario, vamos a votar en primer lugar el primer punto de la moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Este punto ha obtenido 37 votos a favor, ninguna en contra y una abstención. Se aprueba, por tanto. Y, a continuación, sometemos a votación los dos puntos que le siguen, el dos y el tres. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Estos puntos se han aprobado por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, el orden del día, que es una moción sobre Constitución.